Saludos mis estimados alcaldes, bienvenidos al juego que nos enseña que si la fe mueve montañas, cantidades o escenas de dinero pueden crearlas y destruirlas, efectivamente estamos ante Cities Skylines. Y así es, estamos de visita en la soleada y calurosa ciudad de Sunset Harbor y tras haber construido en el anterior capítulo una gigantesca central nuclear que salió demasiado barata, hoy vamos a cambiar completamente de tercio y vamos a seguir ampliando un proyecto que ya empezamos hace algunos capítulos y es este gigantesco club de golf que tenemos por aquí, pero tranquilos, no vamos a añadir nuevos hoyos, no vamos a colocar, bueno, pues un campo de golf aún más grande ya que se saldría de la ciudad, sino que vamos a colocar una edificación complementaria a este gran club de golf, ya que como bien sabéis esto forma parte de un proyecto un poquito más complejo, una serie de construcciones que vamos a ir añadiendo en esta zona para crear pues una especie de barrio de ricos y quizás no de ricos sino de super ricos, de mega ricos de la gente que tiene que ver su cuenta bancaria con potencias de 10, pues algo así es lo que vamos a hacer, vamos a intentar colocar una zona de mega mansiones ya que sí, tenemos los ricos estándar que viven por aquí y los super ricos que tienen incluso su propia isla en esta parte de la ciudad, pero queremos ir un pasito más allá, queremos traer los mega ricos y quién sabe si en un futuro pues colocaremos una mansión tan grande que posiblemente tengamos que empezar una nueva ciudad, pero bueno, como os digo, vamos a hacer una edificación pues un tanto especial por aquí, ya que me gustaría terraformar toda la línea de costa, todo es poco cuando quieres atraer grandísimas fortunas a tu ciudad, por supuesto con el objetivo no de que paguen impuestos, ya que todos sabemos que eso es ya una batalla perdida, sino para que el alcalde tenga nuevas fuentes de financiación, ya que estas grandísimas fortunas imagino que van a estar dispuestas a pues, en fin, dar una pequeña propina de unos cuantos millones al alcalde de Sunset Harbor para que monte su campaña y sus diferentes chanchullos a cambio de algún tipo de favor o de que le dejemos hacer alguna historia, como por ejemplo, construir una central nuclear pues que se cae a pedazos como esta, tener un complejo minero pues que se salta todas las normas medioambientales que puedan existir como este otro, el club de golf que también es un completo despropósito y así un largo etcétera de proyectos que no deberían existir pero aquí están, como por ejemplo, pues bueno, construir una especie de zona de canales completamente absurda, pero que es tremendamente bonita, así que imagino que eso lo justifica todo, ¿no? Si es bonito, vale, da igual que tengas que cargarte, pues medio entorno natural de la ciudad, lo importante es que luzca bien. Pues algo así es lo que vamos a hacer en el día de hoy, vamos a cargarnos por completo esta zona de costa salvaje, vamos a construir algo que va a parecer natural pero no lo va a ser para nada, para poder albergar aquí un montón de mansiones de un tamaño realmente gigantesco para todos estos pues nuevos amigos del alcalde que como os digo van a ser vitales para los próximos proyectos de la ciudad, ya que hay una pequeña cosa que me gustaría hacer que también va a formar parte de todo este complejo y es colocar una especie de estudio cinematográfico por decirlo de alguna manera y así pues atraer algunas cuantas estrellas a la ciudad con las que el buen alcalde de Sunset Harbour puede hacerse la foto de rigor, ya que como todos sabemos Sunset Harbour es la capital mundial del posterior, de modo que la mejor manera de impulsar la carrera política de nuestro alcalde corrupto favorito, aparte de besar cabezas de bebés hacerse fotos con alguna celebridad. ¡Suscríbete al canal! 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 Y ahí lo tenemos con esto. Completamos la nueva zona de mansiones de la ciudad. Unas casas para millones de dólares. Desde los millonarios, porque이 diablo si son grandes estas construcciones. son unas casas realmente gigantescas, pero me gusta mucho el diseño que tienen. La forma creo que se adaptan muy bien al ambiente que quería darle a este barrio en concreto de la ciudad. Con unas casas que, como os digo, tienen un tamaño realmente descomunal. unas parcelas enormes. Supervista de tenis, piscina y otras tantas historias. Por ejemplo, esta casa tiene ni más ni menos que 4 garajes. así que podéis imaginaros pues la colección de deportivos que tiene quien sea que vive en esta casa que bueno puede que sea Don Pepe, no lo sé, lo tenemos hasta ahora viviendo en el campo completamente apartado de la ciudad, quizás lo traslademos a esta zona de por aquí quién sabe que quizás incluso vive algún actor famoso en este barrio nuevo que hemos construido con lo cual no descarto que en un futuro tengamos un pequeño estudio cinematográfico en nuestra ciudad de Sunset Harbor que ya veis que es una mezcla de un montón de ciudades americanas Miami, Los Ángeles, tiene sus partes de zonas un poquito más rurales incluso pero ya sabéis que este proyecto viene un poco pues enfocado a eso ¿no? y a traer un poquito de un montón de referencias, un montón de pinceladas de diferentes sitios para crear algo pues en parte único y en parte algo que ya has visto muchas otras veces a fin de cuentas pero bueno estoy contento con el resultado, con cómo queda aquí encima de esta loma de este pues acantilado que hasta ahora no existía, teníamos una zona con una caída mucho más suave pero me gusta mucho más esta composición, podríamos haber optado por colocar pequeñas zonas de planicie en la que ir añadiendo las casas y demás pero este contraste a mí por lo menos me gusta muchísimo más que andar construyendo entre las lomas y por supuesto ya hemos empezado una de las grandes obras de infraestructura de la ciudad que llevaba pendiente de construirse desde hace mucho mucho tiempo y por fin empieza a ser una realidad y es la conexión de la autopista con esta parte de aquí lo que quiere decir que ya por fin abrimos el melón, ya por fin colocamos la primera piedra de lo que va a ser esta futura construcción, de modo que volveremos por aquí en próximos capítulos no sé si en el siguiente o en el siguiente del siguiente, o en el siguiente del siguiente del siguiente da igual cuando toque pues vendremos por aquí, pero al menos ya tenemos una conexión con autopista autopista compacta eso sí, pero es que en esta zona colocar los dos carriles separados iba a ser un desperdicio de espacio brutal y a fin de cuentas esto funciona perfectamente yo la verdad que he hecho mucho en falta en este juego una autopista que venga toda junta y que tenga las dos carriles separados, de ahí que en algunas ocasiones voy a empezar a utilizar esta otra avenida que a fin de cuentas puede funcionar como autopista perfectamente que como veis pues aquí no da a ningún lado, pero bueno esta autopista de Madlock en algún momento la terminaremos, conectará con esta parte de aquí y como veis pues no podría faltar el correspondiente peaje ya que en esta ciudad todas las autopistas importantes pues son de pago no hay que rascar un poquito de dinero de donde sea, ya que por supuesto no esperemos que todos estos rigachones que viven por aquí pues nos estén pagando una gran cantidad de impuestos de hecho estoy bastante seguro de que más de uno y más de dos se dedican al narcotráfico pero claro si viene Don Pepe a la ciudad me parece a mí que va a haber más de un problema por el control del negocio, por supuesto también como en el resto de zonas de lujo de la ciudad tienen su helipuerto, demasiada gente, sigo pensando que utiliza el helipuerto pero bueno, he incluso intentado colocar aquí pues algo así como una pequeña zona de tiendas de lujo yo que sé, joyería, ropa de marca, algo por el estilo que quizás atraiga algún visitante a alguna otra zona de aquí que tengamos también esta salida de la autopista pero por supuesto espero que muchos utilicen el peaje para que toda esta construcción pues empiece a cobrar sentido y en cuanto a la playa voy a intentar dejarla pues como un poco más salvaje bueno salvaje dentro de lo que cabe, teniendo un montón de mansiones justo encima pero bueno, entendéis lo que quiero decir, que no va a ser una playa con un montón de toallas, sombrillas y demás va a ser una zona un poco más apartada pero no descarto sobre todo en las áreas que están más cerca de la entrada y la salida donde termina el precipicio si colocar alguna pequeña playa por ejemplo en esta zona de aquí a este lado también evidentemente cuando construyamos todo esto también tendremos una pequeña zona de playa pero lo que es la parte intermedia va a estar bastante desierta va a ser un sitio para aquellos que busquen la tranquilidad sin estar por rodeado de un montón de gente como en el resto de playas de la ciudad y por aquí también ya que tengo pensado colocar un pequeño pues enclave turístico pero algo muy rollo tirando casi un camping básicamente cierto es que va a ser un contraste un poco extraño tener un camping debajo de un puente al lado de las mansiones pero oye, no descarto también colocar una especie de entrada hasta trasera para el campo de golf ya que a fin de cuentas todo esto forma parte de la misma composición aún no hemos terminado nuestro trabajo en estas lomas de por aquí ya que es un proyecto que vamos a ir haciendo por partes ya sabéis que cuando un proyecto es demasiado grande lo subdividimos y vamos haciéndolo por incrementos ya que si no sería una auténtica locura y de hecho todavía queda por aquí una pequeña cosita que quiero colocar que ya tengo la idea clara pero tengo que buscar el edificio exacto que quiero añadir en esta parte que también lo añadiremos en un futuro como esto otro y también bueno pues ese posible estudio cinematográfico que ya os digo que posiblemente, muy posiblemente construyamos pero ya veremos dónde exactamente y por supuesto como viene siendo habitual cada casa es diferente cada una está colocada con una disposición, con sus palmeras, su vegetación y demás incluso le he estado colocando un set de luces para hacer que sean pues hombre un poco más que luzcan un poco mejor por la noche a fin de cuentas ya que es una zona que tiene muy pocas farolas pues queda como muy apagada pero con esas pequeñas lucitas que he estado colocando digamos que resaltan mucho más pero a fin de cuentas creo que lo mejor es que lo veamos con un ejemplo aquí está toda la iluminación que he estado añadiendo para intentar resaltar al máximo las viviendas lo que más tiene que destacar en una construcción como esta como veis incluso algunas de ellas tienen dos pistas de tenis ¿para qué exactamente? para nada porque posiblemente esta gente no la utiliza en todo el año pero ella como os lo decía no construyó una pues este construyó dos este añadió otra, este añadió otras, gente muy envidiosa así que al final todos han acabado con una o dos pistas de tenis y por supuesto todos tienen su señora piscina algunos con una piscina prácticamente olímpica en el patio trasero pero aparte de las grandes mansiones también tenemos alguna pequeña zona con una casa pues un poquito más humilde aunque no creáis que barata posiblemente cada una de ellas valga varios millones pero oye si tenéis esa cantidad de dinero suelta por ahí siempre os podéis venir a vivir a la ciudad de Sunset Harbor quien sabe lo mismo compartís casa con Don Pepe o con el alcalde ya que yo creo que sí, que una de estas mansiones sí que está a la altura del buen y honradísimo alcalde de Sunset Harbor ya veremos cuál de todas os dejo decidir si queréis si os habéis quedado con la copla de cuál es cuál así con este viaje aéreo que hemos hecho por ellas pues os dejo elegir la que queráis y bueno pues si alguno os gusta y pagáis lo suficiente pues también os guardaremos un sitio en esta nueva zona de mansiones de nuestra ciudad y hasta que llega nuestra visita en el día de hoy a la soleada y corrupta ciudad de Sunset Harbor espero que hayáis pasado un ratito agradable con nosotros que os haya gustado esta construcción y si así ha sido ya sabéis que podéis apoyar nuestro contenido con vuestros comentarios y vuestros positivos ya que ayuda muchísimo a que este canal pueda seguir adelante que cada vez llega más gente y que por supuesto cada vez seamos más los que disfrutemos construyendo mansiones que jamás nos podremos permitir en fin lo dicho espero que hayáis pasado un rato agradable en nuestra compañía también si queréis apoyarnos de una manera incluso más personal ya sabéis que podéis uniros como miembros del canal no tenéis más que darle a ese botón de unirse que tenéis debajo del vídeo para conocer las múltiples ventajas que tienen todos nuestros miembros a los cuales desde aquí por supuestísimo les agradecemos todo el apoyo ya que sin ellos no podríamos sacar adelante todo este proyecto sin más nos despedimos hasta el próximo episodio cuando sea lo traeremos por aquí gracias a todos por acompañarnos y hasta pronto